¡Suscríbete al canal! No sé, vamos a ver lo que sería el retrato familiar Y pues bueno, aparentemente Sí viene siendo lo que sería La tercera generación Que es la actual que estamos teniendo Aunque este se supone que se debería de considerar De la cuarta generación Pero creo que eso va a pasar después de que él se casé Y tenga su primer hijo Lo cual no creo que suceda porque iba a ser Un single Supuestamente, supuestamente Pero bueno, caso es de que Tenemos lo que sería uno de estos Que no me acuerdo cual de estos era Viste en el anterior video Vas a notar que uno de estos Tenía lo que sería el pastelito azul Que con eso significa que Tosin ya se quiere Largar al más allá O bueno, a lo que decía, de hecho aquí tenemos todavía Lo que sería también Lonson Que se supone que debería de estar fuera De nuestra familia, pero no Aparentemente solo liberamos Lo que sería ese lugar para el nuevo Sim Y por lo tanto no se ha Ha ido al más allá Como estos Sims que tenemos aquí Sí, estos dos que definitivamente ya no aparecen En nuestra casa Y bueno, este se fue en la edad adulta Creo, ¿sí? Se fue en la edad adulta Igual que este Cuando en la anterior versión del juego Era totalmente loco Pero bueno, estos sí se fueron En la vejez Como podemos ver su cabello Y su edad deteriorada Podemos darnos cuenta Que ellos sí efectivamente Tienen La vejez totalmente con ellos Pero bueno El caso es de que en este video Vamos a despedirnos de otro Sim Que ya no vamos a poder manejar Tal vez sí cambiarlo Y tal vez hacerle otras cosas Pero ya no lo vamos a manejar más Va a dejar a lo que sería su familia En el más allá Pero bueno, vamos a encontrar el primero Porque como les digo No me acuerdo qué Sim era Así que vamos a ver quién es A ver, aquí tenemos a lo que sería A Tami Alonso Que se supone que debería estar en el más allá Pero no Está aquí con nosotros Haciendo sus cosas ilegales Así que bueno Vamos a dejarla por ahí abandonada Y bueno, el caso es de que aquí tenemos A este Sim Que tal vez sea este Bueno, vamos a tocarlo aquí De todos modos aquí tenemos La forma De poder saber quién es este Sim Y no, efectivamente no es este Eso es un fantasma Supuestamente Porque está en nuestra casa todavía Pues eso es extremadamente raro Pero bueno La única buena noticia es de que Los Sims que tiene esta Sim O sea, sus hijos La pueden ver Aunque es un poco aterrador eso Pero bueno A quién no le gusta las cosas terroríficas Aquí tenemos lo que sería Y bien Aquí tenemos lo que sería La parte de jubilar a un Sim Pero antes vamos a terminar Todas sus historias Vamos a terminar Todo lo que había Logrado este Sim Va a tardar mucho Pero bueno Eso no importa Así que bueno Vamos a comenzar Ya con lo que sería Con esta intro Super larga Si, no se habían dado cuenta Ni yo, eh Ni yo Y bueno Según esto El Sim ya lleva completado Gran parte de sus historias Como podemos ver aquí Solo le falta lo que sería Amigos del arma Que esa es Sí, así como podemos ver aquí Es la última Que le falta a este Sim Es decir que ya tenía Todo completado Pero primero vamos a ir Con su familia Para que se despida Porque el Sim Se nos va a ir De la ciudad O bueno No se va a ir Porque Debe pasar lo mismo Que también lo hizo Se va a quedar ahí Y no sé No sé Va a estar un Va a estar muy Pero muy extraño El caso es de que Vamos a ir a esta parte De la ciudad De la ciudad Vamos a ver primero Quiénes son sus hijos Porque yo no me acuerdo Saben cómo soy Bueno, aquí Ah, miren De hecho La que se fue No, ahí está Se va a quedar viuda ella No me mentes Pero bueno El caso es de que Aquí tenemos a uno Que se llama Su hijo Ah, de hecho Ahorita que me acuerdo A ver Sí, este viene siendo Su hijo Ya vieron Ya vieron la cosa Más extraña Que podemos ver En los Simmóviles Tenemos a su hija Que es Yolanda Que Guay Este sí se jubiló Ni me acuerdo con ella Tenemos a lo que sería Su hijo Su nieto Que su hijo Es muy pequeño Y su nieto está De la misma edad del papá No me mentes Pero bueno Ahí ya tenemos A toda una familia Evolucionada Incluso A una hija Que ya Nos gana la edad Pero este ya se va a ir A su edad Y se va a mudar Porque creo que a este Ya hay que darle Lo que sería Su tiempo Totalmente Completado Y bueno El Simm Se va a ir A lo que sería A un viaje En el cual Nunca va a volver Su esposa Todavía no lo sabe Y pues Va a ser Su última despedida Así que bueno Vamos a despedirnos De ella Con un coquetetero Súper espectacular Que no deberían De saberlo Pero bueno A ver Aquí tenemos lo que sería A estos dos Impeleándose Y bingo Ahí está Su hijo Vamos a darnos Un abrazo con él Un abrazo fuertemente Porque aún no lo saben Aún no lo saben Ya cuando se enteren Va a ser demasiado tarde Y bueno Ahí está Tenemos a los dos Peleándose O bueno Algo parecido Así que perfecto Y bueno Vamos a despedirnos De lo que sería Uno de nuestros nietos Que debería estar Por aquí A ver ¿Dónde está el nieto? Ya se me perdió el nieto Nada más eso faltaba Nada más eso faltaba Bien Aquí lo tenemos Vamos a escuchar Los dos Perfecto Tenemos ahí Y bueno Aquí tenemos Lo que sería Al nieto Vamos a esperarnos Vamos a ver Qué tanto le hace El zinc A su nieto Porque va a ser La última vez Que lo ve Va a ser La última vez Que lo va a ver Y entonces Entonces El jefe Le pidió A este zinc Que fuera A buscar Lo que serían Varios cuchillos Al estante Que estaría En el sútano Pero sin darse cuenta El zinc No fue para allá Si no salió A la calle Porque vio A un lindo gatito Y de la nada Un carro Pasa Pero antes De ese extraño Accidente El zinc Había platicado Con su esposa Una hermosa charla En la cual Se podría decir Que fue Fue la última charla Que tuvo Para allá Y una especie Despedida Súper Interesante Su hijo Recibió La mala noticia Por parte Del jefe De su padre Y fue a ver Que pasaba Pero ya no le encontró Nada Más que fuera Al forense Donde se encontraba El cabrero Del papá Y bueno No les quería decir esto Pero ya no me Ya no supe Cómo salirme De esa parte Y pues Aquí tenemos Lo que sería La nueva zinc Así que Bueno Vamos a ver Qué trabajo Le damos a esta Sí Vamos a explotarlo Un poco Pero bueno Eso ya será En otro video Ahora sí Hasta luego Un buen abiertos Y hasta luego Bueno No se los olvides Por mis redes sociales Donde publico Cada cosa Medio extraña Como esta Ahora sí Adiós Música Gracias por ver el video.